¿Cuántas veces he dicho que debíamos poner un mecanismo de cierre de seguridad en las puertas? Este es el 151 de la lista de fallos. Tenemos todos los problemas de un parque de atracciones y de un gran zoo, y los ordenadores no funcionan. Dennis, nuestras vidas están en sus manos y usted no da pie con bola. Ya veo que soy un incomprendido total. ¿Sabe de alguien que pueda interconectar ocho procesadores y depurar dos millones de líneas de código por lo que se me paga? ¡Silencio! ¡Todos! Se acercan al sector del tiranosaurio. Recuerde, embriones viables. No nos servirán si no sobreviven. Un millón y medio si saca las 15 especies de la isla. Siete de la tarde, en el muelle este. He terminado de depurar las líneas, pero el sistema va a estar compilando durante 18 o 20 minutos, así que algunos de los sistemas pueden dejar de funcionar un rato. ¿Alguien quiere tomar algo? ¡Ay, ay, ay! Fallan las alambradas de todo el parque. Los sistemas se apagan. Los teléfonos tampoco. Acceso a la rejilla del programa principal. ¡Ah, ah, ah! ¿No has dicho la palabra mágica? ¡Ah, ah, ah, ah! Me pregunto si usted sería capaz de traer a mis nietos. ¡Ah, ah, ah! Claro. Me voy con él. ¿Qué he tocado? No ha tocado nada. Nos hemos parado. ¿Has notado eso? ¿Qué es eso? ¿A dónde irás con tanto prisa? Cuando hay necesidad, hay necesidad. No, 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 no ¡Ey! 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 ¿Estás bien? He vomitado. No importa. Dame la mano. Lo que hay que hacer es no mirar nunca hacia abajo. Vale. ¡Vamos! Bueno... volvemos a... estar en el coche. Pero... al menos ya no estás en el árbol. Y el otro coche. ¡Alan! ¡Alan! Ian... Ian... Nos arriesgamos a moverle. Por favor, arriesguense. ¿Incluirán esto en la visita? ¡Cuidado! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!